Bien, señores, continuamos en la revista 110 hoy, que es miércoles de salud. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Alberto Torres, quien es médico alergólogo de los Centros Diagnósticos de Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT. Bienvenido, doctor, también del Hospital Pediátrico, doctor Hugo Mendoza. Gracias por estar con nosotros. Bien, muy buenos días. Encantado de estar esta mañana en este programa junto a ustedes y al público televidente. Un placer para mí. Gracias, doctor. Doctor, primero, háblenme un poquito. Yo pensaba como que las alergias estaban dentro de las partes neumológicas, de todo eso, pero parece que hay muchos tipos de alergias. Háblenme un poquito de la diferencia, de esa especialidad que usted tiene de alergólogo. ¿Cuál es el alcance que tiene dentro de todo esto? Bien, en primer lugar, vamos a empezar por la definición. Una enfermedad alérgica o una alergia no es más que una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a una sustancia habitualmente de naturaleza inofensiva o inocua, que puede ser de origen animal o vegetal. Es decir, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, responde de forma anormal, de forma exagerada o también conocida como una reacción de hipersensibilidad, frente a una sustancia a la que se está exponiendo desde el mismo momento del nacimiento, que puede ser una proteína de naturaleza animal o vegetal, como he comentado, empezando por ejemplo por la misma leche de vaca, que es el primer alimento posterior a la lactancia materna al que el individuo se expone, las fórmulas lácteas que se ofrecen en Viberón. Y así a partir del momento del nacimiento, pues todas las proteínas a las que el individuo se va a ir exponiendo a lo largo de su vida, tanto a nivel alimentario como a nivel ambiental. Entonces, esto ocurre porque hay una predisposición genética a que esto se desarrolle en algún momento de la vida. Y esto viene dado porque hay una serie de genes que se han estudiado, se han descrito, que se transmiten de padre a hijo. En los últimos años estamos viendo que además de esos factores genéticos, hay otros factores medioambientales que también inciden directamente y que haya una mayor influencia y una mayor predisposición a desarrollar enfermedades alérgicas. También tiene que ver mucho, hablando de la lactancia materna, el abandono de la lactancia materna o la escasa lactancia materna, que sabemos que es un efecto protector para el sistema inmunológico. El abandono de la lactancia materna ha conllevado a que ese sistema inmunológico se encuentre desprovisto de esas proteínas, esas defensas naturales que proporciona la leche, que es el alimento más completo, la leche materna. Y el sistema inmunológico, pues, puede reaccionar frente a esas otras proteínas que son de la dieta habitual en todo individuo de forma exagerada. También tenemos, pues, la automedicación, el abuso indiscriminado de antibióticos, sobre todo. ¿El antibiótico puede dar una alergia a algo? No, bueno, vamos a seguir para no salirme del tema. ¿Qué ocurre? Que el abuso indiscriminado de antibióticos hace que el sistema inmunológico reciba una respuesta anormal. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sistema inmunológico va a dejar de defenderse y se va a defender de forma totalmente paradójica, totalmente contraria a lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque tú le estás dando un medicamento que no necesita y el sistema inmunológico no se va a defender de forma natural. Nosotros tenemos un sistema inmunológico que está diseñado, desarrollado para defendernos contra todos los patógenos. Pero si nosotros de forma externa estamos abusando con medicamentos que no necesitamos, entonces el sistema inmunológico ¿qué hace? Que desvía la respuesta inmunológica natural, hace una respuesta exagerada frente a cualquier sustancia que le estamos administrando al cuerpo. También es bueno decir que el exceso de higiene. Hoy día nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos están súper limpios, que no se contaminen, que no se ensucien con nada y entonces no estamos dando la oportunidad que ese sistema inmunológico se fortalezca de forma natural. De hecho hay estudios epidemiológicos que están más que avalados donde se ha visto que la población rural tiene un mayor fortalecimiento de su sistema inmunológico porque se exponen desde temprana edad a mayor cantidad de agentes patógenos. Por eso ustedes ven que en los campos es difícil, es muy raro encontrar una persona alérgica. A lo mejor encontrar gente con problemas de parásitos probablemente, pero no de enfermedades alérgicas. Las enfermedades alérgicas están más concentradas en las grandes ciudades. También por la contaminación ambiental, por la alimentación que hoy día tenemos en un mundo globalizado donde estamos expuestos a alimentos de todo tipo, a proteínas alimentares de todo tipo. Hoy día no hace falta salir de nuestro país para consumir un alimento de naturaleza asiática, europea o de cualquier país. Y entonces eso aumenta el riesgo de uno tener pues esa exposición a diferentes sustancias que luego en individuos que tienen ese sistema inmunológico ya predispuesto van a presentar esas reacciones alérgicas en algún momento de su vida. Algo que nosotros no podemos predecir. Nosotros podemos tener el conocimiento de que el paciente se puede sensibilizar a un determinado alimento mediante un estudio que nosotros hacemos en la consulta. Pero ¿en qué momento el paciente va a desarrollar la alergia? Eso es impredecible. Bueno, definitivamente, o sea, hablar de alergia, hablar de inmunología, y inmunología es hablar de defensas en el organismo. Y creo que siempre a veces digo aquí en el programa en algunos momentos que el médico hoy en día que no sabe inmunología prácticamente ya está desactualizado en la medicina. Lo que pasa es que aquí en este programa, ¿tú te recuerdas que había un gran profesor de la inmunología y de la medicina interna, el doctor William Hanna? Entonces, o sea, una autoridad nacional en ese sentido y mantenía muchos vivos esos temas. Pero empezaste hablando desde... me gustó que comenzamos hablando desde la leche, desde la leche materna al cambio de la leche. Entonces, con frecuencia se dice que el ser humano, y quería ver si podíamos abundar un poquito sobre eso, no está preparado para beber leche de vaca, por ejemplo, o de otro tipo de animal. Pero también el ser humano es el único que sigue bebiendo leche después de ser detestado. Bueno, realmente es un tema... Testetado, perdón. Es un tema cultural. Porque nosotros, como el resto de los animales mamíferos, tenemos un sistema digestivo desarrollado y diseñado específicamente para ingerir la leche materna en los primeros meses de vida y luego a partir del desarrollo de la dentadura, pues obviamente ingerir los alimentos que corresponden a cada edad. Eso ocurre en la naturaleza. Si no vamos a los animales, pues lo vemos, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano de forma cultural ingiere leche más allá de lo que necesita. Y de hecho, el sistema digestivo está desarrollado específicamente para que la leche de vaca o de cualquier otro mamífero que ingiramos sea rechazada a partir de cierto momento. Y esto es debido a unas enzimas que tenemos en nuestro intestino delgado que llaman lactasas, que son las que se encargan de digerir la proteína de la leche. Sin embargo, cuando esas lactasas, a medida que uno va envejeciendo, van perdiendo vigencia o van desapareciendo, pues obviamente empiezan a haber problemas de intolerancia a la lactosa, que es el azúcar que está contenida en la leche. Y por eso es que encontramos mucha gente que se queja siempre de dolor abdominal inespecífico y resulta que viene a ser que tiene una intolerancia a la lactosa. Simplemente cuando se toma un café con leche, se toma una batida, se toma cualquier, un pedazo de queso, un yogur, al poco rato empieza a tener las molestias típicas de distensión abdominal, de gases, de disconfort, dolor cólico, etcétera, etcétera, en mayor o menor grado. Y eso es natural, precisamente por lo que he comentado, porque hay unas lactasas, unas enzimas que son las que se encargan de digerir de esas proteínas, que se va perdiendo. Por lo tanto, le estamos dando la razón a la naturaleza misma. O sea, los animales no consumen leche más allá de los primeros meses de vida. A partir de ahí, ya sean los herbívoros o carnívoros, pues comen el alimento que les corresponde. Y nosotros, a nivel cultural, pues seguimos consumiendo la leche. Ahí existe la posibilidad de que alguna alergia de origen alimenticio tenga que ver con no con un solo elemento, sino con la combinación de algunos elementos. Efectivamente. Un individuo puede desarrollar varias alergias a la vez. En el caso de los alimentos, puede hacer el caso, por ejemplo, de las frutas, que tú empiezas a desarrollar una alergia a la manzana, por ejemplo. Sin embargo, hay otras frutas que pertenecen a la misma familia de las manzanas, como son las peras, la ciruela, las fresas, porque comparten unas proteínas similares en su estructura vegetal. En este caso se llaman profilinas o proteínas de transferencia de lípidos, que también son otras. Y entonces, una persona hace alergia, presenta síntomas frente a una fruta y es muy probable que haga alergia a otras frutas. También ocurre en lo que llamamos los síndromes cruzados. Por ejemplo, aquí es muy frecuente en nuestro país las personas que hagan alergia a los mariscos, a los crustáceos. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestro alérgeno principal... O sea, cualquier cosa puede dar alergia. Cualquier proteína natural, animal o vegetal, en teoría puede producir una alergia. Pero eso nosotros no lo podemos predecir en quién sí y en quién no, y con qué alimento o con cuál no. Eso lo vamos a ir viendo a medida que el paciente se vaya desarrollando. Pero es verdad, sí que dependiendo del grupo de edad, hay algunos alimentos que son más frecuentes en un grupo de edad. Por ejemplo, en los infantes, como he dicho ahora hace un momento, la leche de vaca, el huevo, las frutas, frutos secos, pescados... El maní se ve frecuentemente en el público-americano. El maní, qué bueno que lo comentas, el maní en la población latinoamericana es altamente uno de los alérgenos más comunes. A pesar de que no es un fruto seco, es una leguminosa, valga la aclaración, se consume como fruto seco. Sin embargo, el maní, por ejemplo, los países de cultura anglosajona, donde se consume grandemente, como Estados Unidos o Inglaterra, es una de las causas principales de alergia y de muerte por consumo, sobre todo reacciones anafilácticas, son las reacciones alérgicas graves, por consumo de maní o por exposición a maní de forma accidental. De hecho, es un problema grave de salud en los Estados Unidos el consumo de maní. Aquí se puede ver también, pero obviamente ya aquí no se consume maní como antaño. Aquí hoy día, pues sabemos que los aceites vegetales que tenemos no provienen de maní habitualmente. Sin embargo, vuelvo a repetir, el fenómeno de la globalización, tenemos que hoy consumimos muchos frutos secos. Está muy de moda ahora el pistacho. Si se dan cuenta en todas las recetas, en todos los pasteles, ahora el pistacho está de moda. El pistacho hace poco eran las nueces, las avellanas. Pero es bueno el pistacho. Sí, claro que sí. Todos los frutos secos son muy buenos consumidos con moderación porque aportan aceites esenciales, o les tres o les seis, son muy importantes. Doctor, usted acaba de explicar que cualquier proteína que esté en un vegetal o un animal puede desarrollar, uno puede en un momento dado desarrollar una alergia. Sí. Perfecto. Y eso lo vamos a discutir más en algunos casos mayores y depende de los países, depende la genética, los mariscos en algunos casos. Eso lo vamos a seguir viendo. Una persona viendo todo lo contrario, o sea, uno no está pendiente a las alergias y a qué uno está comiendo o no. Manifestaciones, en mi día a día, ¿cuáles son las manifestaciones que yo debo desde con mis hijos hasta conmigo mismo, de tener presente? Hay gente que dice que tiene una alergia, un rash en la piel, otro que los ojos se le ponen diferentes. ¿Cuáles son las manifestaciones, síntomas, si se llama, que uno debe de tener presente para saber si es una alergia que uno está haciendo a algo? Ya. Bien, hay diferentes manifestaciones. Desde el punto de vista de la piel, a nivel cutáneo, por ejemplo, es muy frecuente la aparición de ronchas o abones. En cualquier parte del cuerpo. En cualquier parte del cuerpo, que no son más que esa aparición de esas lesiones rojizas que producen mucho picor, mucho prurito, que es lo más característico, que aparecen y desaparecen espontáneamente, incluso sin tratamiento, que pueden cambiar de lugar en el cuerpo. Y eso es casi de inmediato o al poco tiempo de ingerir un alimento o de ponerte incluso la exposición. ¿Y la nariz tapada, por ejemplo? Sí, eso también. Es otro síntoma. El hecho de tener rinitis, como se conoce, a lo que es la sensación de congestión nasal, picazón en la nariz, el goteo nasal molesto, esa mucosidad transparente, que a menudo se acompaña de estornudos en salva o estornudos en repetidas ocasiones, y de síntomas oculares también, porque a menudo van de la mano. El picor de ojos, el enrojecimiento, el lagrimeo, y es lo que la gente conoce como pituita, vulgarmente, pero que no es más que una rinoconjuntivitis. ¿Y eso no es una gripe, ni eso es una alergia? No, no, no. ¿Alergia? Los síntomas gripales, a diferencia de la rinitis alérgica, son autolimitados, es decir, que duran cuatro o cinco días y desaparecen, ¿no? Como cualquier virus ambiental que podemos exponernos. Pero en las alergias, cuando un individuo se hace alérgico a los ácaros del polvo, por ejemplo, que es el alérgeno principal de nuestro medio, por el tipo de clima que tenemos, caluroso y húmedo, podemos tener exposición a ácaros. Las 24 horas del día, los 365 días del año en cualquier lugar de nuestro país, dadas las condiciones climáticas que hay, el paciente se hace alérgico, pues precisamente en este ambiente donde tenemos aquí alfombra, un lugar cerrado, que hay humedad, pues eso favorece que haya exposición de ácaros del polvo. Entonces, un individuo que empieza a exponerse a esas partículas que puede encontrar en su propia habitación, en la ropa de cama, si hay cortinas, si hay juguetes, peluches, en el caso de los niños, aire acondicionado, abanico, toda esa partícula de polvo el paciente lo está respirando, sobre todo en la noche. Y por eso los pacientes amanecen casi todos los alérgicos, amanecen congestionados, con los ojos rojos, con estornudos. Eso es el desayuno de un alérgico, es los estornudos. Y eso se va a repetir día tras día, ¿verdad?, en cualquier momento del día, y que solamente mejora cuando el paciente cambia de ambiente. Cuando sale del país, el paciente siempre te comenta, no, es que me fui de vacación a Estados Unidos, a Europa, y allí mejoré. Obviamente, es un clima diferente. Sin embargo, cuando retornan al país, nuevamente aparecen los síntomas. Y volviendo a lo que comentaba antes, lo de la alergia a los mariscos, resulta que viene a ser que las proteínas que tienen los ácaros del polvo, son las mismas que tienen los mariscos crustáceos, que se llaman tropomiosinas. Y de ahí el hecho de que los pacientes que hagan alergia a los mariscos crustáceos, en su gran mayoría son alérgicos a los ácaros del polvo. Cuando tú les estudias en la historia clínica... ¿Cómo es lo de los ácaros del polvo? Los ácaros del polvo son unas arañitas microscópicas, ¿verdad? ¿Y están dónde? En el polvo casero. En el colchón tuyo. En el colchón, las almohadas, las cortinas. En las alfobras, en los peluches, sí. Unos pajaritos chiquitos. Y se alimentan de las escamas muertas que dejamos a diario de nuestra piel en la ropa de cama. Ellos se alimentan de eso. Por eso lo tienen que limpiarlo para salir. Entonces, lo que favorece al ácaro del desarrollo de los ácaros es una alta temperatura y una humedad relativa alta también. ¿Y el disol mata todo eso cuando uno le echa el colchón? Puede disminuir, pero no es que desaparezca por completo. Hay medidas que se toman, empresas que van a tu casa, te fumigan la habitación, los colchones, etcétera, etcétera. Y obviamente, eso reduce en gran cantidad la exposición. O sea, usted me está diciendo que aquí el 95% de los colchones tienen pajaritos. Mira, te doy una primicia. ¿Por qué no el 100? ¿Por qué no el 100? Le doy una primicia. Nosotros vamos a presentar, digo nosotros, un grupo de investigadores dominicanos, dominicanos, vamos a presentar ahora en junio. La araña del colchón. Vamos a presentar un estudio que hemos realizado en todo el país, lo que hemos llamado el mapa acarológico de la República Dominicana. Un grupo de investigadores que incluye dos alergólogos más, aparte de mí, un microbiólogo, un farmacólogo y dos biólogos veterinarios que hemos estado durante los dos últimos años, gracias a una beca concedida por el MESIT, hemos estado desarrollando una labor de investigación en todo el país recogiendo muestras de polvo de los colchones de las viviendas de pacientes alérgicos y no alérgicos. Hemos recogido más de 200 muestras de polvo y en el Congreso del MESIT, ahora en junio, vamos a presentar los datos al país. Y te adelanto que hemos encontrado más de 20 especies de ácaros diferentes. ¿Y lo están haciendo a través de un fondo CID o con alguna universidad? De un fondo CID en colaboración con un laboratorio español. Pero el grueso, digamos el 99% de los investigadores somos dominicanos. Y ese estudio lo vamos a presentar ahora, vuelvo a repetir, a mediados de junio. Y el país va a conocer de primera mano cuáles son las especies de ácaros que tenemos en el país. Y eso va a servir, es un estudio que va a ser pionero en nuestro país. Y a partir de ahí, ese estudio nos va a permitir realizar nuevos estudios de investigación para estudiar ya, conocer cuál es la naturaleza y cuál es la realidad nuestra de nuestra población alérgica en el país. De ahí radica la importancia, porque aquí no se había hecho nada. Aquí no se conocía nada. Las redes no perdonan. No, no, aquí. Sí, yo lo sé. Yo acabo de decir que si hay un porcentaje alto de arañas abajo de uno en el colchón. Bueno, son arañas microscópicas. Pero aquí me están poniendo y dije que no, que yo la tengo al lado. No, no, no. No, no. Son arañas microscópicas que hay más de mil especies diferentes. Obviamente no todas son de ácaros. Yo creo que cada invitado tiene que hacer una serie de consultas con los que están entrevistando. Al final de cuentas, Michelle se está haciendo una consulta, porque ya está preocupado con el tema del ácaro. Bueno, o de la araña que tengo en el lado. No, Michelle, es que los colchones sin ácaro son los que no se han vendido. Así que todo está copado. Bueno, y depende. Hay otras cosas que quiero aclarar. Pero qué siento, qué se siente, porque eso es lo que yo quiero que tú le expliques a Michelle, a ver si, espero que no, la hipocondría no le ataque. Eso es Carlos. No, yo sé que no, yo sé que es Carlos. No, ya yo. Carlos es que se está rascando casi ya. Ya yo soy amigo. ¿Qué sintomatología le da a una persona dormir sobre un colchón con ácaro, te tiran una alfombra? Bueno, inmediatamente una persona alérgica a los ácaros que se pone en contacto con una superficie de ácaro va a empezar a tener rinitis, o sea, los síntomas nasales molestos que he comentado. Pero no solamente queda ahí. Sí, o sea, parte del síntoma ocular puede tener erupción cutánea, puede tener una urticaria, como se llama la aparición de esas ronchas por todo el cuerpo, incluso puede haber angiodema, que es la hinchazón en el caso de los párpados, los labios, o incluso ir más allá y tener una crisis de broncoespasmo o una crisis asmática severa. Eso es muy, muy frecuente en los pacientes alérgicos a los ácaros del polvo, porque la exposición a los ácaros es muy importante, es masiva. Y debo aclarar también otra cosa que también es muy frecuente en nuestro país, y que deben de saber que los alimentos hechos a base de harinas habitualmente se contaminan con ácaros. Es muy frecuente. Harina de trigo, harina de maíz, harina de panqueque. De hecho, se describió hace un par de décadas por un alergólogo venezolano. O sea, que lo estamos comiendo también. El síndrome del panqueque. El síndrome del panqueque se debe su nombre a que la primera vez donde se describió fue en harina de panqueque que se encontraban ácaros del polvo. Y entonces es muy frecuente que niños que ingerían panqueques hacían reacciones alérgicas graves incluso. Pero ya no solamente en el panqueque, puede ser que te comas una pizza que tenga una harina contaminada, te comas una avena, que te comas una harina de maíz, cualquier harina, ¿verdad? Que tenga... ¿Y el caliente no mata a todo? No, al contrario. Los ácaros se desarrollan en una despensa donde tú tienes las harinas almacenadas por la misma humedad relativa que hay en nuestro país. Pero cuando tú coges la pizza y la pones en el horno y eso no mata... Depende, depende. Porque cuando tú preparas un panqueque, por ejemplo, tú lo estás haciendo en una sartén o en una tostadora a altas temperaturas y al contrario, las proteínas lo que hacen es que son más alergénicas. Por lo tanto, cuando tú te pones en contacto con un panqueque o una pizza, por ejemplo, tú vas a tener una reacción alérgica mucho más allá que si ingeriera la harina cruda, por ejemplo. Precisamente porque esas proteínas son, con el calor, rompen su estructura y se ponen más en contacto con nuestro sistema inmunológico. Eso es lo que pasa. Entonces, es siempre importante comentar y siempre lo digo a mis pacientes, que toda harina que compren en el supermercado, que la guarden inmediatamente abierta en la nevera. Porque el frío de la nevera mata a los ácaros. Los ácaros a baja temperatura se mueren enseguida. Lo que no podemos hacer es dejarlas en la despensa, porque se van a contaminar. Aún usted tenga su despensa limpia. Y entonces, bueno, tenemos alergia. ¿Cómo la tratamos? Bien, pues obviamente lo primero que tenemos que saber es identificar cuáles son los síntomas, hacer un estudio correcto, un diagnóstico adecuado, una vez sabido, si se trata de un alérgeno ambiental, un alérgeno alimentario o un medicamento, que es otra causa importante de visita a la consulta, ya sea por antibióticos, antiinflamatorios, o cualquier medicamento de uso común, los mismos medios de contraste, por ejemplo. Pues entonces, el tratamiento son las medidas de prevención. Lo primero, si un paciente es alérgico a un alimento, que tú ya lo diagnosticas a través de una prueba de laboratorio y que hacemos en la consulta, eliminará el alimento de la dieta. Le damos una serie de consejos, no solamente el alimento directamente, porque hay muchas fuentes que pueden contener esas proteínas alimentarias. Por ejemplo, en el caso de la leche o del huevo, son alimentos, son proteínas que están en múltiples alimentos. Entonces, nosotros le entregamos una lista al padre o a la madre, al paciente, donde pueden encontrar esas proteínas para que las eviten, tengan precaución. Siempre recalcando que deben de leer cuando compren un producto, digamos en supermercado, un alimento procesado, deben de leer siempre el etiquetado. Eso es fundamental, el etiquetado, porque ahí viene la información de las proteínas que contienen. De igual manera, muchos restaurantes ya, que debería estar regulados, muchos restaurantes en los menús te ponen las proteínas que puede contener un alimento para advertir al paciente alérgico que tenga precaución de no comer uno u otro alimento. A partir de las medidas de prevención, A partir de las medidas de prevención, luego tenemos los medicamentos, que todo el mundo está familiarizado, los antialérgicos o antihistamínicos, que es el nombre correcto de este tipo de droga, que se utiliza para mitigar los síntomas agudos de una reacción alérgica. Luego tenemos los esteroides, bien de uso sistémico o bien de uso inhalado, en el caso de los pacientes asmáticos, junto también con los broncodilatadores, las famosas bombitas que sabemos que se utilizan para el asma. Y luego también tenemos la adrenalina, que es un medicamento que se usa en casos de emergencia. Y recalco este punto porque la adrenalina salva vidas a los pacientes alérgicos. Es, digamos, el salva vidas que debemos ponerle a un paciente que se está ahogando, que está haciendo una reacción alérgica. Y eso el paciente alérgico lo debe de saber, lo debe de conocer, debe de llevar siempre un dispositivo para utilizarlo en caso de situaciones de emergencia. Pero ese tipo de pacientes nosotros tenemos que educarlo, porque lo más importante en la prevención es la educación. Si nosotros no tomamos el tiempo necesario para educar a un paciente, el paciente lamentablemente va a tener una mala evolución. Y esos pacientes igualmente que tienen un alto riesgo de hacer alergia, debemos de darle un seguimiento. No que vengan a la consulta y abandonarlos o que no te vuelvan a ver, sino darle un seguimiento, un control, porque de ahí radica en que ese paciente tenga una buena calidad de vida. Porque el hecho de que tú seas alérgico no quiere decir que tú vas a estar, digamos, comprometido el resto de tu vida. Simplemente que debes de tomar las medidas de precaución, si eres alérgico al polvo, si eres alérgico a un medicamento o un alimento, saber qué no debes de consumir o a qué no debes de exponerte para tener una calidad de vida normal. A menudo me preguntan que si el paciente es alérgico puede hacer ejercicio. Por supuesto que sí. De hecho, nosotros promovemos el deporte, el ejercicio en los pacientes alérgicos, en los pacientes asmáticos sobre todo, natación, cualquier tipo de ejercicio aeróbico, jugar fútbol, pelota, etcétera, etcétera. Asma y alergia, ¿son sinónimos? Bueno, el asma es una enfermedad que en el 90% de los casos su naturaleza es alérgica, básicamente por la exposición a factores ambientales, como ha dicho en nuestro país, los ácaros del polvo, pero podría ser los hongos de la humedad, podría ser el pelo o epitelio de un animal doméstico que tenemos en casa, una mascota, un perro, un gato, también tenemos pacientes que son alérgicos a los caballos, y de igual manera, en otras latitudes, pues la alergia al polen, que es, digamos, la principal causa de alergia a nivel mundial, es el polen de las plantas, digamos, el polen de las gramas, de árboles, malezas, es lo que vemos en climas continentales, como en Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Sí, pero antes de que se nos acabe el tiempo, háblenos de lo que es el polvo del Sahara, las lluvias y la influencia en lo que son estos síntomas alérgicos, esa sensación como de que uno está respirando un aire más denso de la cuenta, ¿eso tiene que ver con eso? Bueno, mira, el polvo del Sahara es un fenómeno natural que siempre ha existido, o sea, no es nada nuevo. Y de alergia. Claro, es más novedoso en los últimos años debido a los efectos del cambio climático. Pero el polvo del Sahara no es más que una masa de aire seco que se forma en el desierto del Sahara, al norte de África, ¿verdad? Y esa masa de aire contiene partículas de la arena del desierto, obviamente fosfato, sulfato, silicato, ¿verdad? Que luego se aprovechan de la turbulencia que se forma en el norte de África, en la costa occidental de África, los llamados vientos alicios, que siempre a partir de final de primavera, verano, pues esos vientos arrastran esa masa de aire en forma turbulenta, atraviesa todo el océano Atlántico, casi 10.000 kilómetros, y llega a toda la zona del Caribe. Y obviamente, pues, esa masa de aire seco que llega a nuestro ambiente, a nuestro aire que respiramos, vamos a ver cómo el cielo de repente pierde, digamos, esa nitidez, ¿no? Que vemos a diario. Se opaca, se opaca. Se opaca, exactamente. Sentimos una sensación de calor, un calor seco. Si te das cuenta, cuando hay polvo del Sahara, la sensación es como si tuviéramos un bochorno, como si estuviéramos dentro de un sauna, ¿no? Y es precisamente esa sensación que viene desde tan lejos y que se queda durante 3, 4 días en nuestro ambiente. Entonces, los pacientes empiezan a notar inmediatamente, primero, la sensación de sequedad en la garganta, una sensación de irritación en los ojos, en la nariz, te pica incluso el cuerpo, notas que te pica el cuerpo. Puedes tener lagrimeo continuo, por la sensación de arenilla en los ojos, en la garganta, puedes estornudar, puedes moquear. Pero básicamente es la congestión lo que más notas. ¿Qué debemos de hacer ante esa situación? Bueno, estar pendiente de las noticias meteorológicas, obviamente, y tomar las medidas de prevención como pueden ser. Evitar salir de casa los días que haya mayor polvo del Sahara en el ambiente, si no es necesario. Usar gafas de sol, lubricarse los ojos con gotas lubricantes, mantenerse hidratado todo el tiempo con agua, lavarse la cara y utilizar antihistamínicos cuando sea necesario. Eso es lo que habitualmente nosotros recomendamos a los pacientes, ante esta sensación que es molesta, pero es intermitente durante los meses de finales de primavera, verano. O sea, son dos o tres meses que podemos tener esta sensación, que va a depender de cuáles sean las condiciones que hayan en África en ese momento. No depende de las condiciones nuestras. Puede darse el caso de que si aquí a lo mejor hay una vaguada en ese caso, pues a lo mejor no llegue. No llegue. Impacte porque la lluvia, pues obviamente, hace que ese polvo del Sahara caiga al suelo. Claro. Pero vuelvo a repetir que no es un fenómeno nuevo. Eso ha existido desde hace siglos. Y a mayor exposición, mayor reacción alérgica. Obviamente, los pacientes alérgicos también pueden tener crisis de broncoespasmo. Los pacientes que tienen, tanto niños como las personas mayores, que son los grupos extremos de la vida, pues son los más afectados. Por eso, a los padres hay que siempre estar recalcarles eso, que estén pendientes de sus hijos, sobre todo si tienen una condición de alergia preexistente para que tomen las medidas de prevención del lugar. Bien. Vamos a agradecer al doctor José Alberto Torres, quien es alergólogo, alergólogo, y vamos a decir que él está en Sedimat y en el Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted por la invitación.